Muy bien, vamos con este séptimo prompt, o sea, séptima entrada, resume. Entonces, la sintaxis va a ser, resume, luego si quieres puedes colocar qué quieres de resumen, el libro, un texto o lo que quieras. Entonces, voy a mostrarte otro ejemplo más acá, resume este texto, y acá le vamos a colocar también cuál es el texto que necesitamos. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos entonces a probar con este ejemplo. Resume el libro, padre pobre, padre rico, en este caso, ¿de qué autor? Ok, entonces le pongo por acá, le pego y vamos a ver qué resultado me genera. Ahora, si quiero ser más específico, pues podría también hacerle una indicación adicional, ¿sí? Que me haga resumen, pero inclusive de cuántos párrafos, de cuántas palabras, también le puedo dar esa indicación, ¿sí? Por ejemplo, acá me dice, me da el título del libro, el autor, me da un resumen general de todo el libro. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera, de repente, darle una indicación mucho más específica, ¿sí? Que me resuma, por ejemplo, en 200 palabras, ¿sí? O en 300 palabras, lo que significa padre pobre, padre rico. También lo puedo hacer, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, ahora vamos a colocar acá ese prompt, un resumen en 300 palabras, el libro, padre pobre, padre rico. Lo copio y vamos a ver acá. Me está generando todavía, ¿sí? O de repente le puedo indicar hasta cantidad de páginas, resumen en dos páginas, el libro tal. Si quiero, inclusive puedo combinarlo con mapas mentales, también se puede elaborar, se puede decir, se puede combinar también cosas. Vamos a decirle acá, a ver, resumen en 300 palabras. Vamos a ver qué resultado me muestra. Y vamos a esperar que todavía esté procesando, ya está. Pues es similar al anterior resultado. Y mira, y cambia acá, aumenta cosas. ¿Por qué? Porque le he dicho en 300 palabras. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, darle más detalles. Resume en base a ciertas categorías. Por ejemplo, claves, claves positivas, o puede ser desafíos que se presentan en el libro, o retos, o inconvenientes. También podría decirle eso. Entonces, yo puedo anteponerle. Resume el libro tal, y el punto le puedo indicar acá, teniendo en cuenta tal cosa. También podría hacer esa aclaración. Entonces, puedo colocar acá, otra palabra acá. Resume el libro tal, teniendo en cuenta tres categorías. Primero acá, pueden ser principios, claves y desafíos. En base a eso, quiero que me haga un resumen. Si quiero, lo puedo especificar de cuántas palabras quiero. Resume en 100 palabras, vamos a ver acá. Entonces, quiero que me resume en 100 palabras, teniendo en cuenta esas tres categorías. Vamos a ver qué sucede. Bueno, mira acá, me está haciendo todo el resumen. Y soy seguro que si copio y pego esto en Word, pues van a salir las 300 palabras que le he pedido. Entonces, todo va a depender de cuán específico tú eres en el momento que le das la instrucción. ¿Ok? Entonces, recuerda que ese es tu asistente virtual. Si no le sabes pedir las cosas, pues no te las va a dar. Lo mismo pasa con un humano, ¿no? Si no le doy la instrucción correcta, pues obviamente qué acción va a realizar. No la va a realizar según lo que yo le estoy solicitando. Entonces, acá me está haciendo todavía el resumen. Está todavía procesando. Y bueno. Lo importante que ves acá es que este resultado sí funciona. Sí funciona. Y lo que queda, pues es ir probando con nuevas entradas. Ir especificando más. Para así tener, pues, mejor resultado. Vamos a ver acá. Voy a darle stop. Y voy a aplicar este otro prompt. Entonces, acá dice resume en 100 palabras. Acá le pongo, mira, los principios. Luego las claves y luego los desafíos. Si quiero, este, inclusive eso lo puedo combinar con otras cosas. Pero es interesante porque si te fijas acá, mira, en 100 palabras me ha escrito los principios financieros. Las claves de la riqueza y luego los desafíos. Son tres elementos importantes. Y luego al final me hace otro resumen. Genial. Genial. Entonces, este prompt funciona totalmente. Entonces, cada vez que tú quieras agregar más cosas, pues genial. Te recomiendo que leas este libro, Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, donde habla sobre el futuro de las profesiones frente a la inteligencia artificial. Entonces, le hice también la pregunta y vamos a ver si deseas, pues igual lo puedes especificar. Puedes especificar acá en cuántas palabras, qué categorías quieres que tenga. Si quiero, pues le podría dar unas categorías extra. Vamos a colocarle por acá. Resume el capítulo del libro sobre docentes. Mejor vamos a cambiarle el orden y le vamos a decir tal cual. Resume el libro, Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer. Sobre el capítulo dirigido a docentes. Entonces, y tú te preguntarás, ¿y cómo hace este resumen? ¿Que es que entra al libro y lo resume? No, no. Es que busca en toda la web. Busca, obviamente no en la web, sino en las páginas web que han sido indexadas. Busca contenido, busca resúmenes que se hayan elaborado. Y en base a eso, pues te construye y te da una respuesta. Vamos a hacer que aquí me haga el resumen, pero de un capítulo, ¿sí? Vamos a probar con esta entrada. A ver qué resultados hay. Yo ya he leído. Y acá, este, inclusive, le puedo dar otro detalle. De aquí te voy a mostrar cuál. Mira, acá me muestra, es un libro que aborda retos y oportunidades del futuro, cada vez más globalizado. Y luego muestra en resumen. El libro te invita a reflexionar sobre el futuro y la importancia de estar preparados para enfrentar los cambios y aprovechar las oportunidades que se presentan. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Y mira, como le he indicado, sobre el capítulo dirigido a docentes, yo sé que hay un capítulo ahí, dirigido a docentes de educación superior, docentes de educación básica. Seguramente que ha encontrado en alguna página, ya que está indexada, pues ha dicho, ¿no? El capítulo de maestros al abordaje, del libro de Salud de Quintueda, de Néstor Penheimer, trata sobre la necesidad de reformular la educación para adaptarse a la era digital. El autor entrevista a varios maestros y expertos en educación para explorar cómo la tecnología está transformando el aprendizaje. Y mira todo lo que me pone. ¡Wow! O sea, es alucinante. Y mira, te voy a dar un detalle más todavía, inclusive ya. Aquí te muestra por párrafos. Pero, ¿qué pasaría si yo le digo, sobre el, le digo que un punto, le digo, presenta, este, cinco viñetas, o presenta la lista en cinco viñetas. Sí, de repente le puedo colocar así, presenta en cinco viñetas. Vamos a poner acá. Entonces, también te voy a dejar acá, esta otra entrada. Es interesante, o sea, puedes hacer cosas muy, muy buenas. Este, y de aquí vamos a probar resumiendo un texto. Vamos a ver cómo es que, este, esta herramienta también me puede resumir textos que yo tengo. No me resume PDFs, pero sí hay otra herramienta que de aquí en la siguiente lección vas a aprender. Y mira, acá me presenta resumen, pero en viñetas. ¿Sí? Y eso es mucho más claro para mí. Entonces, acá me dice, los docentes deben estar, o deben preparar a sus estudiantes para el futuro laboral, no para el presente. Es diferente a lo que mostró en el resultado anterior. Los docentes deben fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, en lugar de centrarse en la memorización de hechos. Y mire lo que va mostrando. Entonces, es alucinante decirle que me presente en viñetas, decirle que me presente en párrafo, decirle que me resuma en tantas palabras, que me presente en páginas inclusive. Sí, entonces, es impresionante. Ahora, con esta información tú inclusive puedes utilizar y combinarlas con otras instrucciones para crear hasta mapas mentales y todo. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo en las siguientes lecciones. ¿Ok? Ahora sí, vamos entonces a esperar que pues siga trabajando porque le he dicho que me haga cinco viñetas. Sí, entonces hay que darle la indicación de cuántas viñetas quiero. Porque si yo lo dejo presente en viñetas, pues lo va a dejar a que él tome la decisión. Entonces, yo quiero que acá sea mucho más específico. Mira, ya me generó, ahí está, me ha generado las cinco viñetas. Entonces, vamos a decirle, resume este texto. Copio y lo pego, cierro comillas. Y listo, ahora sí, le doy clic en generar. Igual, si quiero, puedo combinarlo también con más cosas, ¿no? Puedo decirle, resume este texto y presenta en cinco viñetas o presenta en cuanto, en las viñetas que quiera o en tantas cantidades de palabras. También puedo colocar esto. Vamos a ver. Me dice acá que el texto, este, me lo ha traducido al inglés. Lo está traduciendo al inglés. Si por algún motivo hay esta falla, entonces, pues, le podemos decir que lo haga, pero en español. Sí, o sea, tenemos esa posibilidad de corregir. Entonces, ¿cómo corregimos? Pues, acá al costado, el texto, tengo una opción acá de editar. Entonces, ahí me voy a colocarle acá. Ahora, resume en español este texto. Y luego le digo generar. Ahí ya, guardar y submile. Y vamos a esperar que me haga el resumen. Esperamos un momento. Dependiendo de tu conectividad o de la cantidad de texto que le voy a dar, pues, se va a tomar su tiempo. Ese texto da consejos sobre cómo publicar un artículo científico. Y ya, y empieza a colocarlo. Ahora, tú dirás, pero yo lo quiero en viñetas. ¿Cuántos consejos eran? Cinco. Bueno, yo quiero cinco consejos en viñetas. Entonces, le digo acá. Le vuelvo a presentar. Y le digo acá que me hagan la presentación, pero en viñetas. Entonces, acá le pongo espacio. Presenta en cinco viñetas. Y directamente se va a ir colocando viñeta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, tú puedes ir jugando. Puedes ir agregando elementos para ir afinando tu instrucción. Lo importante es que afines. No van a haber instrucciones perfectas. Es cuestión también de ir probando. Porque eso te va a ayudar a que puedas tú tener los resultados más acertados. Mira, acá me hace una breve presentación. El texto ofrece tal cosa. Y seguramente que de aquí me sale. Ah, aquí hay un detalle. No le puse punto. Sí, aquí me equivoqué. Por eso que no me está generando las viñetas. Mira, entonces voy a darle stop. Le digo acá. Presente en cinco viñetas. Vamos a esperar que cargue. Ya está. Si me sale error. Sí, si me sale error. Pues. Veamos otra instrucción. Presente en cinco viñetas. Y no me sale error. Tal vez con ese texto. Pues no me muestra. Tal cual. Entonces nos queda. De repente. Utilizar. Otra. O. O. O colocarlo. O indicarle que. Que lo coloque en párrafos. También podría ser. Entonces. Pero mira. El primer consejo. Dice tal cosa. El segundo consejo. Dice tal cosa. Y. Ciertamente. Ciertamente. Analiza todo el texto. Y lo resume. Pues eso es lo interesante. Ahora. Hay otras herramientas alternativas. Que interactúan. O que funcionan también. Similar a. ChatGPT. Para resumir. Pero lo vas a ver eso. En las siguientes lecciones. Muy bien. Es momento de que póngase en práctica. Haz tus pruebas. Chequea. Y mira que resultado se da. Esta instrucción de resumen.